Navegación. Acceso a la plataforma. Accedemos al portal de formación.dukalab.es Una vez dentro del portal, nos vamos a la parte superior derecha. Hacemos clic en entrar. Accederemos a una página donde tenemos que introducir nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Cuando lo tengamos listo, tendremos que hacer clic en entrar. Después de unos segundos, habremos accedido a la plataforma. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!